Bueno, lo que nunca antes se había visto en el país está bien, viviendo. Algo tiene, algo tiene, algo tiene que cambiar, algo tiene, algo tiene, algo tiene que cambiar. No, 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 no No me voy a quedar callado Viendo la juventud que se pierde por causa del pecado A la verdad la mies es mucha y los obreros son poco Yo no puedo quedarme callado en una iglesia comiéndome lo moco Yo voy a hablar de Jesús por encima de cualquiera No importa si viene la prueba en Cristo soy más que vencedor Te lo digo de corazón que si hoy yo me muriera Yo tengo la convicción de que Jesucristo me espera Él pone el querer así como el hacer Él me llamó a predicar y también a vencer Hoy llevo la voz cancante, la gente quiere que cante Que le traiga una palabra, que lo avive y que le encante No soy el mismo de antes, conocí al más importante Cuando escuché su nombre, la fe vino al instante ¿Por qué quieren que me calle? Si yo soy un atalaya, mi compromiso con la palabra Pregúntaselo a la talla Ellos quieren que me cache, de que yo no hago Pedí que cuando por la calle ande No, yo no me callo Oh, yo soy un atalaya Empezar hablándote con tres sinceras palabras Que lo que Dios nió en el principio, el hombre no lo separa Digamos de su majestad, ¿cómo yo voy a callarme? Si el que me escucha es como cualquier alimento Porque tiene hambre Y así quieres que me calle, que de Cristo no de detalle Que en mi canción no mencione Bayer, que mucho menos hable de calle Barón, aquí no hay competencia, de audiencia por experiencia Aquí seguimos a Jesús, no se nota la diferencia De que a mí no me importa querer llamar tu atención Y ser tu atracción para causar devoción Prefiero coger el micrófono, predicarle a mi nación Residir una bendición y asegurar mi salvación Tú puedes cambiar tu destino si piensas diferente Si miras a Jesús y sacas la religión de tu mente Porque aunque seamos perseguidos por causa del evangelio Gozados y alegraos, nuestro galardón está en los cielos Ellos quieren que me calle, que de Cristo no apre Y no prediquen cuando por la calle ande No, no, yo no me callo, no No, yo soy un atalaya Ellos quieren que me rinda y que de la fe dure Que suelte a Dios y con el diablo me involucre No, no, yo no me callo, no No, yo soy un atalaya Yo no me callo, no Voy a seguir diciendo la verdad, you know Hasta que Cristo venga y nos diga, let's go Yo no me callo, no Yo soy como el periódico que sale cada mañana Anunciando el evangelio por encima de la cizaña Soy bien aventurada, voy para el cielo sin escala Yo me voy a quedar callada cuando las aves no tengan alas Tengo mucho que decir, por eso estoy aquí Que a Cristo se aproxima, viene más rápido que un misil Él te invita a venir, pa' que te pongas a cuenta Borró mi cuenta nueve la cruz, ya él pagó tu cuenta Yo voy a seguir mirando al invisible Hablando lenguaje de fe donde todo es posible Somos más que indetenible y bateamos a Lucifer Porque Dios permanece fiel, yo no me callaré, no Ellos quieren que me callen, dejo y solo a ti Como prediquen cuando por la calle anden No, no, yo no me callo, no No, yo soy un atalaya Ellos quieren que me rinda y que de la fe nudo Que sucia yo si con el diablo me involucre No, no, yo no me callo, no No, yo soy un atalaya